Paula Bernini siempre pone la lupa donde la tiene que poner y hoy la asignatura es precios congelados. ¿Hay o no hay? Es que, Caro, realmente considero que nosotros, desde que TN Central, consideramos que hay que estar donde está la gente. Y la gente hoy está preocupada y ocupada de los precios. Realmente el tema de la inflación que no deja de subir y el dólar también. La gente tiene esta información, a veces mal información, de que tiene que subir los artículos que uno lleva a la casa porque sube el dólar. Bueno, esto no es así, pero el tema es que está subiendo todo el tiempo, todo, desde servicios. Y hablo de servicios de luz, gas, teléfono, agua, como también la inmobiliaria, los alquileres. Y esto también se traduce en que el comerciante tiene que pagar esos servicios. Entonces, a la larga, lo que hacen es remarcar los precios. Y algo que se da en estas épocas también es que vos, de negocio a negocio, de supermercado a supermercado, encontrás el mismo producto a diferentes precios. Estamos hablando de dos, tres, un peso, pero eso hace la diferencia. Fuimos a recorrer un... Tenía un comercio al azar. Exactamente. No es que tenemos que ir a uno... Fuimos al azar y encontramos estos precios. A ver. En plena discusión de estos precios congelados, de los que habla el gobierno, vamos a recorrer supermercados y ver cuáles son los precios de esos productos básicos, de los productos que integran la canasta básica. Vamos a ingresar... Es un supermercado de barrio, un supermercado cualquiera, en el cual, permiso, ¿podemos ingresar? De nada, buenas tardes. Vamos a ver los precios. ¿Cuáles son los productos que integran la canasta de estos precios cuidados? A ver si el gobierno logra congelar los precios de estos productos. Vamos a empezar por el arroz. Bueno, acá tenemos una oferta, justo se cayó, lo que dijo el comerciante, es una oferta de 22 pesos el arroz. Un arroz de primera marca de, ¿cuántos gramos? Medio kilo de arroz, 500 gramos, 22 pesos. Abajo tenemos el aceite, otro de los productos fundamentales en la canasta. Acá en el aceite tenemos que ver, no siempre el más barato es el que tenemos que llevar, porque tenemos que ver la cantidad que tiene cada botella. Esto es un análisis que hay que hacer. Si es de litro, litro y medio, 900 mililitros. Hay que ver exactamente y ahí evaluar con la cantidad cuál es el precio que debemos pagar en el aceite. Vamos a buscar harina 4 ceros, 29 pesos. Tenemos harinas desde 50, 57 a 29 pesos. Bueno, hay que ahí evaluar primero la cantidad de los ceros y por otro lado también la marca. Arroz ya vimos, ya vimos harina. Fideos, retrocedamos acá. Fideos, otro de los productos para la canasta básica, el fideo más barato, 35 pesos. Hay fideos de 75, de 49, de 46. Hay fideos de 60. Bueno, acá hay que tratar de buscar, por supuesto, el que más nos guste, pero también el más barato. Creo que el fideo de 35 es uno de los que se recomiendan. Si llevamos fideos, llevamos arroz, podemos llevar una buena salsa de tomate. Primera marca, 18 pesos. Mirá, ahí tenemos en esa oferta, antes 25 pesos, hoy 18. Bueno, 34 pesos el kilo. Estamos hablando de 34 pesos el kilo, así que esos 18 son 520 gramos. Pero con una de esas salsas podemos hacer un buen plato de fideos con tuco. En productos de limpieza tenemos que fijarnos lo que es detergente y papel higiénico. Detergente vamos a poner esto, de primera marca, que incluyen lo que es la canasta básica. Sobre este detergente, sobre estas marcas, es que están los precios cuidados. Bueno, estamos hablando de un detergente de 52 pesos. Después, siempre para arriba, ¿no? Ese es el precio que incluyen en la canasta de precios cuidados. Leche, leche en botella, estamos hablando de 63 pesos. Y, en Tetrabric, 60. Ahí también tenemos otras marcas. Vamos a retroceder, no me maten. Tenemos otras marcas. Bueno, hoy hay que buscar estas segundas marcas. ¿Por qué hay que buscar estas segundas marcas? Porque son buenas opciones a la hora de buscar precios. Estas igual son leches caras, las que vienen en Tetrabric o las que vienen en botellas. Hay que tratar de buscar las que vienen en sachet. Vamos a pasar por acá. Ya paseando encontramos esto, huevos. 33, la media docena. Estamos hablando de 66 pesos la docena. Bueno, acá, señora, señor, conviene comprar el maple. Estamos hablando de que hay maples, tal vez de huevos chicos, porque los huevos se dividen en tres tamaños. Pero los huevos chicos podemos conseguir maples de 120 pesos. Y ahí tenemos 30 huevos por 120 pesos. Hoy hay que estar muy atento a comprar en cantidad y el precio. Porque a veces, obviamente, siempre y cuando nos dé el bolsillo, a veces comprar menos es también pagar más caro. Yerba. La yerba, ya que pasamos por acá, porque en toda casa argentina quieren que haya sed de yerba, es tan, tan, tan variada la cantidad de precios. Va desde 50 pesos, que acá no estoy viendo ninguna de 50 pesos, pero hoy quiero decir que muchas de las yerbas lo que están haciendo es un packaging mucho más chiquito, que podemos encontrar hasta de 40 y 50 pesos, hasta yerbas de 72, 68, 78. Y por supuesto, en paquetes más grandes, 146, 149, 122. Acá, el argentino, acá no le puedo decir que busque precio porque siempre nos gusta una marca determinada. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es cuál es el tamaño de la yerba que más nos conviene. A veces, comprando dos chiquitos nos conviene antes de llevar un paquete de medio, otras veces no, otras veces nos conviene el de medio y no llevar dos chiquitos. Leche, otro de los productos que más denuncia la gente, a veces por faltante, a veces por el elevado valor que tiene la leche. Se puede ver acá, podemos llevar una leche clásica de 46 pesos, una leche entera de primera marca. Bueno, este valor es el que el gobierno quiere, de alguna manera, congelar. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en determinados supermercados o comercios hasta 50 o 52 pesos la leche. Bueno, hay que tratar de pagar la leche a este valor, 46 pesos. Es una leche de primera marca, es un litro de leche, 46 pesos. Hay que salir, hay que caminar, hay que memorizar los precios, si no anotarlos, y ver la semana que viene si estos precios se congelaron o no.